El Zoológico de Morelia Benito Juárez celebró su 41 aniversario posicionándose en el primer lugar por cantidad y variedad de especies que habitan en este parque a nivel nacional. Por el número de especies somos el zoológico número uno, somos el zoológico que tiene la colección más grande de especies. Por el número de visitantes somos el zoológico, ya ahorita somos el tercer zoológico más visitado. Dentro de los planes para el mejoramiento del parque se inscribirán este octubre a la certificación de calidad de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos, afirmó Cuauhtémoc García. Que el próximo año logremos la acreditación dentro de los estándares de calidad y seguridad más altos del mundo. Este año el Zoológico de Morelia entrará a un programa de intercambio de especies para obtener nuevas y amplias de gama de animales que tienen. Serán intercambiados con animales en sobre reproducción como los flamingos rosados, explicó García Hermenegildo. Con información de Karina Reigue, informa Quasar TV.